... Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Hoy, cuarto domingo de Pascua, domingo del buen pastor. Celebramos al Señor resucitado, estamos en el tiempo pascual, pero con esa imagen que las lecturas hoy nos marcan de Jesús como el buen pastor. Tenemos como marco el Salmo del buen pastor, que también nos describe cómo Dios pastorea a su pueblo y lleva a sus ovejas por verdes pastos, también los cruza por valles oscuros, pero los cuida, las apacienta. Ese es el Señor resucitado con nosotros. La oración colecta hermosa de este domingo nos dirá que Él nos va a guiar hacia las verdes praderas de su reino. Confiados, cuidados por el resucitado, caminamos. Es el domingo mundial de oración por las vocaciones. El pasado viernes, como ya lo anunciamos el domingo pasado, tuvimos esas 12 horas en la parroquia San Francisco Javier de oración por las vocaciones, con parroquias y movimientos y realidades de toda la diócesis que cada hora tuvieron su turno de oración. Dios quiera que tengamos santas y abundantes vocaciones al sacerdocio, al diaconado, a la vida consagrada y también a la vida matrimonial, que luego sea capaz de acoger las vocaciones a la vida consagrada. Y hoy en nuestro programa vamos a hablar de un tema muy actual, concretamente de todo lo que tiene que ver con la afectividad y la vivencia de la afectividad y de la sexualidad en el mundo juvenil, principalmente, con estos datos que para abrir boca los vamos a tratar y los vamos a comentar con nuestros invitados. Uno de cada 10 consumidores de pornografía tiene menos de 10 años. En 2021 en España hubo más de 90.000 demandas de divorcio. Cada día se contagian más de un millón de personas de una enfermedad de transmisión sexual. Los adolescentes afirman mayoritariamente que les gustaría encontrar un amor para siempre. Bueno, abrimos boca con toda esta problemática que, por supuesto, a la vida de la Iglesia le preocupa y le ocupa en la educación y en el cuidado también de las nuevas generaciones. Y para ello está con nosotros Ángeles Cabido, profesor de religión, monitor de educación afectivo-sexual del programa Amarme Bien, Amarte Bien y Albert de Santiago, psicólogo y miembro de Family Clinic. Buenos días. Buenos días, Alfredo. Bueno, lo primero que podríamos... Es un tema que nos daría para mucho amplio y de mucha preocupación, ¿no? A la hora de educar el corazón de los adolescentes, de los jóvenes, ¿quién los está educando? ¿Quiénes son los protagonistas hoy? Bueno, Monseñor Munilla, creo que era él que decía que la familia es el lugar privilegiado de la educación natural y sobrenatural del corazón. Y por tanto, tendrían que ser las familias. Pero la realidad es que vemos que los adolescentes cada vez tienen móvil antes, cada vez tienen más acceso a redes sociales, a series de televisión sin discriminación a través de plataformas. Y yo creo que educa o mal educa toda esa realidad que les está entrando a través de los móviles. Lo que nos ocupa como iglesia, ¿qué podemos hacer nosotros como iglesia? En fin, ¿qué herramientas tenemos a mano? Yo creo que... Bueno, no lo creo, así es. Para la iglesia, que es familia, la familia es una realidad importantísima. Entonces, en la misión de la iglesia de cuidar a las familias, pues está también el entender cómo está el panorama en la actualidad, comprender y acompañar desde la realidad en la que se encuentran los padres, las madres hoy, y poder formarles y poder estar ahí para apoyarles en las realidades en las que viven sus hijos. Y hay una prueba evidente de que en la iglesia hay una apuesta enorme por cuidar a las familias con tantos retiros, que ya se han hablado en otros programas, de amor conyugal, de distintas realidades que existen en la iglesia, y tantos cursos de formación y tantas iniciativas buenas. Entonces, bueno, yo lo veo en nuestra diócesis, aquí en Pamplona, que es una maravilla, pues desde toda la labor que se ha ido haciendo durante muchísimos años a través del Centro de Orientación Familiar Cosplan, a través del ISCR con muchísimos cursos, y yo creo que la apuesta de la iglesia va por ahí, por formar muy bien a los que educan y acompañan, que en un primer momento son los padres, es la familia, pero también son los profesores, los catequistas, los sacerdotes, entonces dar una muy buena formación para todas las personas que están ahí al lado de estos adolescentes y jóvenes en la realidad de este mundo en el que nos encontramos. Bueno, desde el programa que tú llevas, Amarme Bien, Amarte Bien, y con el ISCR se ha programado un curso, ¿no?, el primer fin de semana de julio. Bueno, cuéntanos, porque es muy interesante y ojalá se apunten muchos. Sí, bueno, ese curso que lleva por título Aprender a Amar, Enseñar a Amar, es una clara apuesta de nuestra iglesia diocesana, abierta a la iglesia de España, ¿no?, y, bueno, a la gente de todos los puntos, porque va a reunir a los mejores expertos nacionales e internacionales en torno a temas de identidad, de sexualidad, de amor, entonces va a ser, bueno, un curso, más que un curso, una experiencia, donde personas que sienten que tienen una especial preocupación, ocupación sobre la educación del corazón, pues se van a reunir, ¿no?, y estamos convocados del 1 al 5 de julio, pues con ese objetivo, con vivir una muy buena formación, una muy buena experiencia, crear comunidad, porque es importante que nos hagamos fuertes, ¿no?, y que nos demos la mano y que nos apoyemos unos en otros, cada uno desde el terreno en el que está viviendo, y luego también dotar de muchas herramientas prácticas, ¿no? Las personas que se apunten a este curso no solo van a tener una muy buena fundamentación teórica, que desde luego va a ser así, sino herramientas prácticas para saber qué hacer en su día a día, en la realidad en la que se encuentran con sus hijos, en el salón de casa, ante un programa de televisión que están viendo, con los catecúmenos en la parroquia, los monitores de tiempo libre en sus actividades de verano, los profesores en sus clases, entonces, bueno, yo creo que va a ser una maravilla, porque es tener una muy buena formación teórica, aterrizada, con aspectos claves y herramientas claves para las realidades en las que nos encontramos. Dirigidos a agentes de pastoral, profesores, educadores, de todo tipo, ¿no? Eso es, en principio está dirigido a educadores, pero claro, educador es todo el que tiene un niño o un joven al lado, y bueno, pues primeramente, como decía, son las familias, y luego ya pues entramos en profesores, catequistas, también es un curso dirigido, tanto a jóvenes como a adultos, pero a personas que deseen ahondar más en nuestra identidad y en nuestra vocación al amor, que al fin es la de todos. Es la de todos, efectivamente, sí. Álvaro, tú eres una persona que ha reservado su plaza, bueno, ¿qué te ha movido un poco a...? Pues desde mi punto de vista, desde persona que está interesada en formarse en este campo, como psicólogo, como profesional de la salud mental, veo que el tema de la sexualidad, de la afectividad, es algo que es signado a todas las personas y que a todos nos pertoca. Entonces, a mí me atrajo mucho, desde el primer momento, ver la concepción desde el punto de vista desde el que se trata esta temática, que es desde entender que las personas somos cuerpo y alma. Entonces, desde el punto de vista de un profesional, creo que es muy necesario estar muy bien formado y además de eso, hacer comunidad y rodearse de buenos profesionales, educadores, psicólogos, familias, que todos nos podamos nutrir y que todos vayamos con el mismo fin, que es formarnos muy bien y darnos a cada uno desde su lugar al servicio de la sociedad. Vamos a seguir hablando de este curso interesante y de las ponencias y de lo que ahí se va a desarrollar, pero vamos a ver este primer vídeo que nos habla de toda esta temática de la formación del corazón y de la afectividad. ¡Suscríbete al canal! 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 Los grandes temas que se van a tocar y los grandes ponentes. Pues bueno, como decía antes, la verdad es que están convocados mejores expertos nacionales e internacionales. Hay psicólogos, médicos, profesores, filósofos. Entonces, vamos a empezar el viernes por la tarde con una introducción en la realidad. Vamos a tratar de entender cómo está el panorama y ahí contaremos con la presencia de Carolina Sánchez Agostini, que, bueno, pues ella es profesora en una universidad en Argentina y nos va a explicar cómo influye el consumo de series en Netflix en la educación de la efectividad y de la sexualidad. Esa misma tarde yo haré una introducción en la realidad sobre cómo está el panorama con esos datos que tú nos has indicado al inicio y otros más. Y luego ahondaremos en la educación de la mirada, porque toda la realidad nos entra a través de los ojos. Al día siguiente contaremos con Ruth de Jesús, que es profesora de la Universidad Francisco de Vitoria, que nos hablará sobre la identidad en este momento, que es tan crucial, la pregunta sobre quién soy y la identidad sexual. Luego, con un compañero de Albert, Martiño Rodríguez, director de Family Clinic, excelente, ahondará sobre qué dice la ciencia sobre el amor y esto, pues cómo se traduce en el matrimonio. Por la tarde contaremos con la presencia de Rebeca Barba, que es conservadora en un cristi mexicana, para tener las claves de la teología del cuerpo aterrizadas en la realidad en la que nosotros vivimos. Al día siguiente, bueno, ese sería el sábado, y al día siguiente, el domingo, por la mañana, nos adentraremos en, pues ya en el tema más de la sexualidad. Por un lado, contaremos con José Mari y con María Luisa de aquí, de Cosplan, y ellos, bueno, pues nos hablarán sobre la paternidad responsable, el reconocimiento de la fertilidad humana, y también esa misma mañana vendrá Eva Corujo, desde Madrid, para explicarnos cómo es la armonía sexual y claves para vivirla. Entendiendo muy bien el tema de la sexualidad, de la armonía sexual, pues luego los educadores tendrán esa fundamentación teórica, de la que hablaba anteriormente. Y luego, siempre, seguido de cada una de esas intervenciones, habrá talleres prácticos sobre cómo aterrizar esto, pues en la realidad de los adolescentes. Por la tarde, ese día, a ver que recuerde así de memoria, sí, por la tarde seguiremos trabajando todo el tema de la sexualidad con talleres, y al día siguiente, que ya sería el lunes, estará Alejandro Villena, de la plataforma Dale una Vuelta, que es referente a nivel nacional e internacional sobre el consumo de pornografía, explicándonos pues esta otra epidemia, que está metida en nuestros hogares y cuáles son las causas, consecuencias, y qué hacer cuando el uso y el consumo de pornografía ya se vuelve incontrolable. Esa misma tarde nos acompañará José Manuel Domínguez, director del Instituto de la Familia de Galicia, para hablar sobre las heridas afectivas y el acompañamiento de las heridas emocionales. Y él mismo, la mañana del martes, nos dará una formación sobre cómo acompañar a los adolescentes hoy. Y ya el colofón será con Patricio Videla, de Argentina, perteneciente a Grupo Sólido e Integralis, que dará claves para la educación afectiva y sexual en el hogar, diciendo que ya es nuestro momento y que también tenemos que tomar las riendas en el asunto. Todo esto, que son, bueno, pues desde luego una gran riqueza poder contar con todos estos ponentes, siempre con espacios de convivencia, de compartir, de ir creando esa comunidad que nos decía Albert, y pequeños talleres para saber cómo ponerlo en práctica, porque de nada sirve tener un montón de información si no sabemos cómo aterrizarla. Así que mira qué plantel, ¿verdad? Un buen plantel, sí, y muy aprovechable. Albert, tú perteneces al equipo de Family Clinic en Pamplona, cuéntanos un poco la misión que tenéis en Pamplona. Pues Family Clinic es un centro joven que el objetivo que busca es compaginar tanto una ayuda profesional en la salud mental, que esté todo basado en la evidencia, que sea muy profesional en ese sentido, y después sin olvidar que lo primero que somos, somos humanos. Y lo que entendemos en Family Clinic es que cada persona es única, que tiene un valor incalculable, y cada persona desde que entra en la puerta a nuestro centro debe sentirse acogida, debe sentirse escuchada, y debe sentirse aceptada incondicionalmente. Entonces nuestra intención es dar un servicio a las familias para que puedan tener allí un espacio, que puedan tener allí un equipo de profesionales que les dé una atención integral, que cuide sus relaciones personales, y que también le dote de herramientas y de sentido a las pequeñas problemáticas que puedan ir sucediendo en el día a día. Bien, pues vamos a ver este segundo vídeo que hace referencia a este domingo, cuarto del tiempo de Pascua. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me escuchan. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás, ni las arrebatará nadie de mis manos. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Estamos en este programa con Ángeles y Albert hablando de toda esta problemática, bueno, y también con natural del crecimiento afectivo y la educación en el amor de los jóvenes. Quieren y sueñan con un amor para siempre, dicen, pero es imposible. Bueno, ante esta disyuntiva que nos presentan los jóvenes, ¿están perdidos en su vocación al amor? ¿Qué se puede decir? A mí me encanta, se lo escuché una vez a Griles, este rapero que está tan de moda, que los jóvenes no están perdidos, que están desorientados. Entonces necesitan que les mostremos un horizonte hacia el que dirigir sus pasos. Yo creo que no podemos anhelar lo que nunca tuvimos. Cuando el corazón humano anhela un amor para siempre, cuando anhelas la paz, anhelas la felicidad, anhelas el infinito, es porque eso es lo que corresponde a tu identidad. Entonces en nuestra identidad originaria, pues eso era lo que correspondía al ser humano. Con la caída, pues ya vemos que estamos heridos y estamos condicionados. Estamos condicionados por la experiencia vivida, estamos condicionados por nuestra propia fragilidad humana, condicionados por el entorno, pero el corazón que está muy bien hecho, en base a esa identidad y en base a esa vocación, sigue anhelando el infinito, la eternidad, el amor. Por eso podemos afirmar que el corazón está de nuestro lado y que el joven tiene que descubrir, bueno, el joven y los adultos, tenemos que descubrir que si el corazón anhela esto, pues tenemos que saber cómo acoger esos deseos para dirigirlos al destino que realmente corresponde y satisface a nuestro corazón. Así que me parece que es una misión de todos los que educamos y todos los que estamos en el acompañamiento, que sepamos, bueno, pues ser brújulas o mostrar horizontes, no decirles tienes que mirar ahí, sino mirar nosotros con pasión, con unos ojos convencidos, al horizonte que merece la pena. Albert, ¿están los jóvenes perdidos? ¿Cómo lo ves? Yo creo, yo comparto bastante la visión de Irilex y que ha compartido ahora Ángeles. Yo creo que es evidente que las relaciones han cambiado y que ha tenido una irrupción muy fuerte el tema de la tecnología, el tema de las redes sociales. Yo como psicólogo tiendo mucho a ver como que somos hijos de nuestro tiempo y también de nuestro entorno. Entonces yo creo que es verdad que supone un reto porque ahora alrededor de las relaciones hay muchos temas y también hay muchísima influencia del exterior. Yo creo que la gente joven anhelamos tener un amor para toda la vida. Lo único que continuamente estamos recibiendo mensajes que nos dicen, eso no es posible, eso no es posible, no lo vais a conseguir. Entonces eso lleva un poco a no intentarlo. Y eso yo creo que se une también un poco a una visión actual que hay ahora que es como entender la libertad desde un punto de vista de estar libre de compromisos, cuando realmente la libertad también es como para poder comprometerse. Pero cuando unimos un poco el miedo al sufrimiento, que recibimos mensajes de que eso no se puede, de que no lo vamos a conseguir, porque la verdad es que los datos que recibimos a veces no acompañan. Y también lo unimos a todo este alrededor que supone un reto, pues la verdad es que la gente joven no es que esté perdida, está deseosa, pero a veces sí que está como un poco confundida y como necesitada de saber cómo hacerlo. Siempre digo, está en muchos programas esta pregunta, pero aquí es muy obligada. ¿El futuro, Ángeles? El futuro es esperanzador. Siempre es esperanzador. Lo es. Habrá que poner medios, ¿qué medios para que nuestros jóvenes maduren en el amor? Sé que los retos son grandes y las dificultades y la presión social es tremenda, porque cuando hablamos de pornografía, cuando hablamos hay mucho dinero, hay mucha cuestión que es difícil eliminar, ¿no? Pero, ¿hacia dónde caminamos? Pues, yo tengo una tía que suele decir, es bueno tocar fondo porque cuando tocas fondo no te queda más que empezar a subir. A mí me parece que en algunas cuestiones estamos tocando fondo. Cuando chavales con 15, 16 años están ya desencantados de sus relaciones de amor, de amistad y su corazón está como protestando. Dices, oye, pues igual este es el momento de empezar a considerar que quizás merece la pena vivir de otra manera. Yo esta misma semana he estado con adolescentes y en un taller les preguntaba que se pongan de pie las personas que les gusta que les mientan. Y nadie se pone de pie, a nadie le gusta que le mientan. Y digo, bueno, pues que se pongan de pie las personas que creen que la mayoría de los adolescentes fingen ser quien no son para ser aceptados y para encajar. Y se ponen todos de pie, el 100%. Entonces, cuando tú les haces pensar de si a ti no te gusta que te mientan y haces cualquier cosa para encajar, lo que estás aparentando es una mentira. Y a los adolescentes no hay que enseñarles lo que tienen que pensar, hay que enseñarles a pensar, a someter a juicio la realidad. Por eso yo creo que este curso no solo es para educadores, creo que también es para jóvenes universitarios, jóvenes que empiezan su vida profesional, que quieran decir, mira, me quiero pegar una sacudida. Y decir, tengo que empezar a hacerme preguntas. Y en ese sentido, creo que cuando uno empieza a preguntarse, va descubriendo que es posible otro camino y que hay que empezar a dirigir los pasos hacia él. Unos caminos que nos lleven de verdad a descubrir la belleza y la sexualidad, que no es lo que muestra la pornografía, a descubrir la belleza y el amor que requiere ese compromiso, a descubrir cómo me impacta el mundo y cómo puedo gestionarlo, a descubrir, en definitiva, quién soy y qué estoy llamado a hacer con mi vida si realmente quiero ser feliz. Bueno, pues vamos a dejar como plato fuerte ese curso. ¿Dónde, cuándo inscribirse? Pues las inscripciones son hasta el 20 de mayo, las plazas son limitadas y se pueden inscribir en la página del ISCR de nuestro Instituto Superior de Ciencias Religiosas, aquí en Iglesia Navarra, y las fechas se dan del curso del 1 al 5 de julio, pues días intensos e intensivos para gozar y para realmente vivir con plenitud toda esta realidad. Pues muchas gracias, Ángeles, que vaya muy bien, que de mucho fruto, no solamente el curso que lo será, sino todo el trabajo que estáis haciendo en Bien de la Juventud. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Álvaro. Pues nada más, domingo del buen pastor. También una oración por todos los pastores, obispos, párrocos, antiguamente se celebraba el día del párroco, bueno, pues nuestra oración también, por los que tiene esta encomienda que se les confía. Y, por supuesto, sigamos en este día rezando por las vocaciones, para que sean abundantes y santas para nuestras comunidades cristianas, los pastores del futuro, los consagrados del futuro y las familias del futuro, nos jugamos también con esta oración. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!